Algunos privados, cuando le dijeron que había que poner 60.000 pesos, puedo decir que es una relación muy... No quiero decir que no obedezca a la gente. Lo que quiero decir es que con la plata del otro hacemos fácil todo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? La verdad que después de estos temas bajar a algo tan... Tan terrenal. ...como esto, pero bueno. Tan terrenal. Mirá, la realidad, nosotros estamos analizando un poco lo que salió ayer, falta un poco el decreto para ver un poco las medidas, o sea, cómo es el detalle de las medidas, pero según lo que estamos viendo, aparentemente se podría llegar a absorber por paritarias, y bueno, y el Estado se haría cargo, hay que ver cómo se hace cargo. Pero bueno, en principio... ¿Me escuchás? Sí. 10 barra 10, 10 barra 10. Ahí está. Hola. 10 barra 10, te escucho, te escucho 10 barra 10. Perfecto. Buenísimo. No, lo que te decía era que, bueno, que en principio, en principio todo incremento que vaya al consumo interno para el comercio es bárbaro. Pero bueno, entendemos que esto hay que ver si se puede pagar, si es que lo tiene que pagar 100% el comerciante. ¿Cuándo definen esto? ¿Cuándo conocen esto? Porque tengo que hacer una nota allá con los chicos de Tecnogar. ¿Cuándo lo definen ustedes? Mirá, no, no, no. No, ustedes no, digo. ¿Cuándo llega toda la información? Porque está la fin... Estamos esperando el decreto, más que nada, porque esto va a tener que salir por una resolución, un decreto, y ver bien el fino de lo que es el pago, quién lo tiene que pagar, cómo se paga, si lo paga el Estado por deducción de aportes patronales. Pero bueno, apenas lo tengamos, lo vamos a informar. ¿Pero qué quiere decir? ¿Tampoco se sabe si es en dos cuotas o es una solamente? Creo que es 30.000 por mes, porque 60.000 pagaderos en dos cuotas en septiembre-octubre. Una última de Alejandra. Sí, Martín. ¿Están en condiciones los comercios de afrontar en principio este pago, más allá de lo que vos decías, esperando el decreto? ¿Pero crees que están en condiciones de afrontarlo todos? Esto es como la sabana corta. El empleado necesita cobrar más porque la devaluación ha mermado el salario, y obviamente los incrementos de precios no han hecho que el comerciante venda más. O sea que lamentablemente, si lo tenemos que afrontar, lo afrontaremos, y quien tenga la posibilidad de subir algo a precios, lo hará. Bueno, está todo dicho. La sabana corta. La sabana corta. Gracias, Martín. Bueno, un abrazo grande. Señores.